¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a Super Mario Bros, papá 1986, juegazo clásico. Si no lo jugaste, amigo, no tenés infancia. Un buen like para más juegos antiguos. Como ya saben, desde bien cuando a mí me gustaba subir antes de algún jueguito así clásico. Que me traiga unos buenos recuerdos, papá. Así que un buen like si querés más juegos de este estilo. Y un buen like si jugaste Mario. Vamos a ver hasta dónde llegamos, loco. Recargamos las fichitas, viejo. Y esperemos llegar bastante bien. Lo jugué hace mil años la última vez gente, así que mucho no recuerdo. Las cosas básicas obviamente nunca se te olvidan, como el honguito es y toda la vaina. Pero bueno, hay cosas muchísimo más complicadas. Secretos. Yo sé que por acá, a ver... Este creo, si no me equivoco, se puede bajar para abajo. Ah no, este no, el otro. La doble kill ahí, bien. Acá. Acá hay monedovich que te sirven. No sé para qué carajos te sirven, pero bueno, sirven para algo me imagino. Esa musiquita, amigo, cuando se pone oscuro, alto miedo me daba cuando era chiquito, amigo. Nah, 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 clave. Ese loquito no lo mato, lo dejo. Ah, mirá, me salté todo el mapa ya, amigo. Por meterme en ese tubo, me salté todas las otras partes. Pero bueno. Vamos a la misión número dos, papá. El mapa que viene ahora, loco, alto miedo me daba cuando era chiquito, amigo. No sé por qué. Es como todo oscuro, como todo sonido medio así... No sé, medio misterioso. Nada que ve con el mapa número uno, amigo. La doble kill acá. Bien. Epa, casi me la paso. Casi me la paso, me muero, amigo. Súper importante eso para disparar las cevitas, le decía yo, amigo. Nah, 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 nah. Las cevitas, le decía yo, amigo. Esta tortuga la vamos a dejar ahí porque si me meto obviamente va a empezar a rebotar así. Me va a hacer pedazo. Y no queremos eso, chavales. Acá podemos subir, creo, para el techo si queremos. Pero nada, no tengo ganas de hacer eso. O más adelante, creo. Me lo voy a pasar. Miráme la estrellita. Como ven, esta estrella, gente. Ah, no sé con qué botón me agacho acá, amigo, en este juego. Porque si vos podés agacharte... Si yo me agachaba ahí, puedo pasar por abajo. Pero no me acuerdo cómo... Sé que hay un botón para agacharme, pero no sé cuál. No lo debo haber configurado, pero bueno. Acá hay un par de moneditas, tranqui. Ah, sí, con la flecha para abajo me agacho. Qué boludo. Como ven, acá yo puedo romper... Mirá, mirá, mirá. Y me puedo subir al techo, si no me equivoco. A ver. Uy, me caí. Bueno, ya fue. Me recaí. La manqué fuerte, chavales. Plantitas para las casas. Uy, me metí, mirá. Acá creo... Acá creo que había algo, gente. A ver. Uy, el tiempo, el tiempo. Recuerden que también es por tiempo, gente, este juego. Si me demoro 80 horas, obviamente se me va el tiempo y la música empieza a acelerar como loco. Y parece un caos esto, amigo. Bien. ¡Olé! Voy por acá arriba, papá, porque soy un hacker. El hacker del free. Y vamos a la... A la 2, porque la verdad que ni me acuerdo. Mapa número 2, chavales. Bueno, número 3. Como ven, este ya es más parecido al principio, pero es otra onda. Mil puntitos, bien. Tiene como un par de detalles extra. Para mí este juego, amigo, cuando salió era una maravilla. Digan la posta, viejo. Mirá el line. What the fuck? Ah, acá había como unas caleritas, si no me equivoco, amigo. Hay un montonazo de secretos, gente, que bueno, obviamente como no lo juegas una banda, no me acuerdo. Pero este juego tenía altos cheats, amigo. Ah, mirá, ahí están las, ¿cómo es? Las que vuelan, o sea, las tortuguitas voladoras, le decía yo, amigo. Toma, tortuguita, comete esta, nene. Creo que acá había... A ver, si no me equivoco. Sí, la estrellita. Sí, papá, como saben, con la estrellita yo puedo pasar... ¡Epa! Puedo pasar corriendo y me hace inmortal. Básicamente es como una ulti. Uy, me caí. Obviamente te dura un ratito la estrellita. Toma, papá. ¡Vaya! Tengo miedo a acelerar mucho porque no me acuerdo... No me acuerdo mucho el mapa. Y no quiero manquear la gente. Además que estoy jugando con el teclado, gente. Esto es más recomendable jugar con un Jostin. ¿Dónde vas, nena? ¿Casita? ¡Ole! Como ven, gente, siempre me quedo... Ah, cuando pasas las 100 monedas, creo, gente, te da una vida extra. Ahí había algo, creo, gente. A ver. Ahí hay algo, amigo, pero no lo puedo cabecear. Bueno, ya fue. Sé que hay algo ahí, pero bueno, no lo puedo cabecear. ¿Saltamos esto? Saltamos. Bueno, soy un manco, evidentemente. ¡Uf! ¡Al límite, chavales! 0.02 me quedaba. Nada, 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 amigo. Tengo que darle más velocidad, papá, a esto. Voy muy lerdo, amigo. Hay que darle acción, nenes. Uh, mirá, la base del agua, amigo. Altos recuerdos, amigo, me trae esto, chavón. Nada, nada, infancia, amigo. Esto es infancia. Me gustaría no hablar nada y dejar que escuchen el juego, porque la música y los sonidos son... Una maravilla, loco. Aguante, Nintendo, guacho. Ah, acá como que te chupa, me acuerdo. Estas son las mojarritas. Como que te chupa y te lleva para abajo, amigo. Era bastante difícil estos mapas, amigo, de agua. ¡Olé! Creo que eran inmortales los conejos esos. No los podés matar. Ah, sí, los puedo matar. Como ven, Mario, gente, una especie de pescado. No muere nunca, inmortal. Es un dios. Ve, como que te chupa para abajo, amigo. Ay, casi me mata. Bueno, no me la voy a jugar tanto mejor. Porque me llega a chupar mucho para abajo y pierdo todo. No tengo ganas. Vamos a mandar legal, gente. El tiempo se va a las chapas, amigo. Bien, papá. Levantando la bandera como lo hacía en la escuela, papu. ¿Te ves estudiante? Uh, amigo. Ya estos mapas mucho no me lo acuerdo. Pero sé que acá había... En algún momento había algo, gente. Voy a ir lento porque yo sé que... What the fuck? Bueno, mejor no me voy a dar el carajo porque me van a matar las cositas esas voladoras de porquería. ¿Qué pasa, mojarrita? Ole, lo que juego. Sé que hay una banda más de secreto, gente. Hija de mil. Mirá de dónde me vino. Qué rata, amigo. Me espaldeó, amigo. Me espaldeó la loca. El honguito bien. A tu casita, amigo. Doble kill. Nah, lo que juego. Amigo. Te salen... Te salen de la nada, amigo. ¿Cómo carajo le esquivo? Ah, ya me acordé. Este mapa, gente, hay que pasarlo corri... Este mapa hay que pasarlo corriendo, gente. Para que no te agarren los bichos estos, te tenés que ir a las chapas. El tema es que si me desesper... Ole, ¿de dónde ibas, nene? ¿De taquito? Lo que juego, lo que juego. Ay, zafé como los dioses, amigo. Nah, llegaba a perder en este mapa. Me recontracaliento, amigo. El taquito que se comía, tac, le pegué a la mojarrita. Nah, 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 nah. Lo que juego, amigo. Necesito agarrar moneda, gente, para recuperar una vida porque no me quedan... Uh, el castillo este, el castillo, amigo. Hay que salvar a la princesa, creo. No, estos mapas son muy complicados, amigo. El castillo son muy complicados. Tenés que calcular bien todo, amigo. Nah, soy un tonto. Un tonto soy. Como ven, gente, estamos otra vez en esta base. Paso este y ya llego al castillo otra vez. Ahí agarré una moneda extra. Voy a pasar las chapas porque no tengo ganas de morir. Nah, amigo. Esas porquerías que saltan y te molestan, amigo, es lo más molesto. Voy a pasar corriendo todo. No me importa nada, amigo. Si me muero, no me importa. Son re molestas, amigo. Amigo, dejate de joder, loco. Nah. Yo, 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 yo. Si, yo, yo, yo. Gracias por ver el video.